Se que esta canción te va a encantar, porque la letra es hermosa, es maravillosa, espero la disfrutes Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo compleja Amo lo que dices, lo que callas, te amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia Amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo Amo si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo Amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío Y amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido Y amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo lo que mides y lo que pesas Te amo lo que atrapas y lo que dejas Amo tu alegría y tu tristeza Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y lo que regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Te amo lo que amas, yo te amo Y ahí te lo dejo